¡Ahí está! ¡Ana Lía, que va a conducir el programa! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi primer programa, por suerte. La verdad que, bueno, quiero agradecer a tanta, tanta gente que me acompañó en este programa, a Pancho Dotto, a la producción. La verdad que, o sea, no tengo palabras. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, pero, para, para, para. Estamos muy contentos de estar en el programa. No, 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 para, para, no terminé, ni los nombré, ni los nombré, chicos. Cuando nos dijo Marcelo que veníamos. No, es que, no, es que no, ni los nombré todavía, pero todo bien, todavía, no importa. Bueno, todo de vuelta. Supuestamente entramos antes. ¿Estás teante? ¿Aplaudieron? Yo no escuché. Perdón, eh. Yo los nombro y salen. Buen día, ¿cómo les va? La verdad que yo estoy muy contenta y la verdad súper ansiosa de mi primer programa. Mira la sombra. Quiero agradecer, pero muchísimo, muchísimo a la producción. La panza, ¿qué es eso? A Pancho Dotto, a, bueno, eh. Acá. ¿Qué? ¿Sabés qué? Anda un poco más para adentro. Gracias. Porque justo se te ve acá la panza. Sí, bueno, todo de vuelta. Sí, bueno. Buen día, ¿cómo les va? La verdad que estoy súper contenta de que este es mi primer programa con ustedes. Gracias por estar acá. Y, bueno, primero de todo quiero presentarles a los chicos de Videomatch hoy con nosotros. Muy bien, ahí llegan. Oh, gracias. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan de nuevo? Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias. ¿Cómo va? La verdad, estén acá conmigo. En serio. Estamos contentos. Gracias. Y te van a abrir los ojos de la olor a goma quemada. Harry, contanos este año. ¿Cómo va a ser tu año? ¿Algo nuevo? Mirá, supuestamente creo que va a volver el show del chiste. Creo. Poca onda, ¿no? Y estamos trabajando con los productores. Perdón, perdón, perdón. Ya que estamos hablando del show del chiste, podemos hacer una ronda de chiste. Gracias. Hacemos el show del chiste acá. ¿Eh? Gracias. Eh, vamos. Bueno, a mí me gustan los de mamá, mamá, ¿no? Mamá, mamá. No tengo ganas de ir al colegio. No, hijo, tenés que ir al colegio. Mamá, mamá, no tengo ganas de ir al colegio. Tenés que ir al colegio por tres razones. Una, porque hoy es día de clase. Dos, porque es tu obligación. Y tres, porque sos el director. Muy genial. Muy genial. Se encuentra un amigo con otro en la calle y le dicen, ¿qué andas, Carlitos? No. Ahora pelo papas. Cocinero. No, peluquero en el Vaticano. Muy bueno, muy bueno. Tengo uno que es match point. Papá, papá, vos te casaste por civil, no por estúpido. Mamá, 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 tengo 17 años, ¿por qué no puedo usar bombache y corpiño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Juan Carlos? Bueno, atención. Un viejo medio banano se levanta una mujer esta que comienza con su cuerpo en la calle y se la lleva para el telu, ¿no? Y el viejo a pie no entra en la pieza y se empieza a comer, lo pone cómodo, se saca el peluquín, lo pone arriba en la mesita de luz, se saca la dentadura, pastiza, se saca un ojo de vidrio, se saca el brazo ortopédico, se saca una pierna y se empieza a palpar los lompas, ¿sí, no? Y la mina lo mira y le dice, ¿qué te pasa? Ahora no, me vas a tener que disculpar, pero me olvidé la pija en el otro pantalón. Así que me vas a tener que permitir que te meta una mano en la pija con el otro y todo, o si no que te chupo el otro y te lo comé una molleja. No, no, no. Y escupa marro. Martín, cortemos. No, Martín. No, te fuiste a cualquier lado. Pensá que esto es Buendía Analia, no es a las 12 de la noche ni nada guarango. Ya yo te tenés que ubicar un poco, vos es el primer programa de Analia. No, aparte no da para este programa. No, no da para este programa. Eso es muy light como venían ellos y era como para meter otra corriente. No, no, no. Sigamos. No, no, no. Nosotros tiramos chiste de cuarta porque tampoco nos va a quemar todo acá para este programa. Pero no, no, no. Es tampoco para... No, no, ¿sabés qué? Para, para, sigamos en esta historia. Bajamos. Dale, dale, dale. Sí, 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 como que... Tirale el pie vos, Freddy, así editan. Le tiro el pie. Claro. Así editan. Ah, bueno. ¿Por qué no, Juan Carlos? ¡Claro, cipo! Juan Carlitos. Bueno, resulta que estaban en la selva todos los animalitos con una crisis de identidad. No se sabe por qué, pero habían perdido la noción de quiénes eran. El único animalito que lo tenía claro era la jirafa. Así que, bueno, todos acudieron a la jirafa a ver qué pasaba, quién era cada uno. Y aparece el patito, le dice, por favor, jirafa, decime quién soy. ¿Quién soy? Porque no me acuerdo, no tengo noción de quién soy. Y mirá, déjame que te mire, le dice la jirafa. Bueno, tenés plumitas amarillas, tenés piquito chato, sos un patito. Hoy el patito se va corriendo contento, chocho la vida, que había redescubierto quién era. Y mientras iba corriendo se lo cruza el león. Y el león que venía con el mismo drama de identidad. Dice, ¿de dónde ven? Y habla con la jirafa, amigo, que soy un patito. Bueno, por favor, sacame a mí de esta, que yo no sé quién soy. Y el patito lo mira al león y le dice, mirá, tenés melena, rugís, sos un león. Oh, y el león chocho de la vida sale corriendo por la selva, chochísimo de la vida, y no va que se lo cruza el zorrino. Y el zorrino le dice, ¿dónde ven? No, me lo cruzo al pato que venía de la jirafa, y le dijo quién era. Y dice, bueno, león, déjame una mano a mí, para saber quién soy. Bueno, déjame que te mire. No. ¿Tenés pelo? No. El pelo es negro, tenés una raya en el medio del pelo, y olés tremendamente mal, y sos una c***, hijo de puta. Lo que no sabía es que el bichito de m*** que tenía patas, pero... Eh, pará, pará, yo te hablé, o sea, cortemos acá, Martín, cortá, porque... ¿Yo qué te dije? O sea, algo light, algo tranqui, digamos, como los chicos, ustedes venían bárbaros, pero esto a mí no me lo permiten porque es mi programa, es algo que sale al mediodía. No, perdóname, no se lo permito yo, escúchame, es una señorita, es una modelo, es casi un ser humano, ¿cómo vas a ser eso? No importa, eso gracias. Yo a lo que voy, contadelo... ¿Quieren... Tocitito? El tipo que entra con las dos min al bar. No, empezamos y queden... El tipo que la tienen, le pide dos gaseosas. Le dice familiares, no, dos p***as verbeneras. Bueno, soy desastre, no, no, no. No, 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 negrito, conmigo no, eh, no. Pará, car起來. No, te está cargando. Pará, yo les cuento. No, 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 no. Él está como el capuchón de Navirome, así de grande, no así de mordisqueado. No, no me estás... O sea, no sé ni cómo se ríen. Hermano... En este programa no va, no va esa historia. Bueno, seguimos en este segundo bloque en Buendía, Analia. Y ya yo tiene una sorpresa para nosotros. Sí, bueno, es una idea que se la presenté a Marcelo para que manejemos este año, que es, digamos, el darle nacimiento a una nueva corriente musical, que es el cuarteto obrero, así como está sonando ahora la cumbia villera. Y bueno, Marcelo digamos que es muy abierto en ese sentido y muy incentivador, aparte, cuando nota que alguien genera una idea, me dijo claramente que ya era hora que hiciera algo, si no a mediados de junio ya no me veía ahí. Entonces es como que nace esto del cuarteto obrero, que hoy te traje un track a modo de disfusión para pasarlo aquí. El cuarteto obrero. Sí, para Chapad Malala y Basi, para los tamberos de Villa Ballester, que nos siguen siempre en caravana a todos lados, para el chicho que tiene novio nuevo, ahí va, llegó el cuarteto obrero, para el administrador que baje las expensas, sí, 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 vamos, toda la palma esa. Esta semana será la más feliz de toda mi vida. Será tan inolvidable que voy a llorar de tanta alegría. Mi amor, sé que vas a ser en todas las cosas siempre la primera. Despacio te vas a ir abriendo como hacen las flores en la primavera. Entonces ha llegado el momento, sabrá todo lo que yo siento. Mis sueños yo pienso contarte y cuál es la forma correcta de amarte. Y voy a decirte al oído las cosas más lindas que hayas escuchado. Quiero sentir que estoy vivo y hacerte el amor como un desesperado. ¡Qué bueno! ¿Y ahora? Te voy a romper el orto, te voy a romper el orto. Y de tanto treque treque te va a salir humo de los rostes. Te voy a romper el orto, te voy a romper el orto. Y cuando vos los dispongas te vas a comer esta flor de monja. No, 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 no es así esto. O sea, ¿quién te dio esta letra vos? Para que en mi programa cantes esto. Yo fui el que le dio la vuelta de tuercada a la... No, perdóname, ¿sabes qué? Esto lo sacamos ya y la producción se va a encargar de esto. Y venía también todo, bailábamos, te acompañaba. Me parece una falta de respeto total, total, que digas la guarangada que dijiste. Está bien, bueno, pero vos no podés juzgar un movimiento musical cuando se está gestando tampoco. No, 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 estás hablando pavadas. Sentate.